Hola amigos de SoyChile.cl, mi nombre es Luis Felipe y soy Bran Ambasado Reserve de Diallo. Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un par de cócteles para ya las venideras fiesta de San Valentín, que vienen un par de días más. El primer cóctel que les voy a hacer el día de hoy es una reversión de un old fashion, un poco más frutal, un poco más suave, un poco más de conversación final de la velada, para que puedan tener una sorpresa final, un poco de bruma encima. Va a ser muy entretenido. Bueno, primero, como siempre, la temperatura es primordial, entonces vamos a ir enfriando esos vasos. Mi recomendación es que tengan estos vasos ya fríos. Voy a dejar esto. Luego, en un vaso mezclador, vamos a poner mucho hielo. El destilado que vamos a ocupar actualmente va a ser Johnny Walker Gold Eagle Reserve, que es el cual vamos a aromatizar con amargo de costura, amargo de naranja y amargo de trampa. A esto le vamos a poner un poco de jarabe de goma, que hemos saborizado con un poco de vainilla. Y ya estamos a poner dos onzas de Johnny Walker, etiqueta roja, etiqueta negra. ¿Verdad? Entonces, ya lo tenemos listo. Y ahora solamente lo que hay que es enfriarlo mucho, ¿sí? Y vamos a refrescar el Johnny Walker. Les van a hacer notas claramente hacia el whisky. Súper intensas al cranberry, a la naranja, muy fresco, muy frutal. Esto lo vamos a poner encima del hielo que teníamos ahí. Vamos a expresar los aceites de la naranja encima, que luego vamos a usar de decoración. Vamos a dejar solamente ahí. Vamos a poner una pequeña cerecita encima. Y vamos a poner en esta, porque ya tengo hielo seco, con el cual voy a poner un poco de cranberry, langostura, naranja. Esto le voy a poner un poquito de agua caliente, entonces va a salir una bruma que luego voy a depositar encima del vaso. Como estábamos aromatizando el vaso lentamente. Ahí está. Foggy old fashions para San Valentín. Salud. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer algo que es un ponche, un servicio mucho más grande para cuando vengan los amigos en este San Valentín. Muy floral, otra manera en la cual regalar flores esta vez. Y va a ser a base de Tancreides, uno de nuestros chili premium, definitivamente muy floral, muy cítrico, muy del sabor. Entonces lo que tengo aquí abajo es un poco de hielo seco. Y tengo limón, tengo jugo de mandarina, licor de mandarina, licor de flores, goma que ha sido aromatizada también con flores y rosas, y lo vamos a decorar con limón de rosas, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es poner los limones para que se vean funcionando, después con todos los licores que vamos a ir usando. Vamos a poner un par de onzas de licor de flores de saúco. Vamos a poner un poco de licor de mandarina. Jarabe de goma con rosas. Voy a poner un jugo de limón. Jugo de mandarina. Si no tienen mandarina puede ocupar otro cítrico. Naranja con pomelo también funciona muy bien. Vamos a aromatizar con bitter de naranja y bitter de angostura. Ahora, esta última parte vamos a poner un poco de hielo para ayudar nuevamente al frío que ya está teniendo esto. Podemos ver por abajo cómo se va mezclando y cómo va aumentando el volumen de nuestra preparación. Luego voy a poner espumoso, pero antes de eso voy a revolver todo. Vamos a revolver esto para que se integren todos los sabores. Vamos a terminar con espumoso. Vamos a poner por último mes, pero ahora mucho más suavemente para no romper tanto la burbuja del vino espumoso. Y vamos a terminar decorando con pétalos de rosas. Se van a ir descubriendo después, cada vez que vamos sirviendo cada una de las partes de nuestro ponche. Le voy a dar ese hermoso contraste rojo. Ponche floral para San Valentín con tancredis. Ponche floral para San Valentín con tancredis. ¡G volunteering! Gracias.